¿Qué país pagará mi pensión de jubilación? ¿Está pensando en trasladarse a otro país de la Unión Europea? Si es así, ¿sabe que tiene asegurado su derecho a cobrar la pensión? Como Johan, es alemán y trabajó en Alemania durante 14 años. Hasta que decidió satisfacer su pasión por el esquí y consiguió un trabajo en Austria. ¿Qué ocurrirá ahora con su pensión? Lo que ya ha cotizado hasta ahora no se reembolsará ni transferirá a ningún otro país, sino que se quedará en Alemania. Recuerde, su registro de cotizaciones se quedará en cada uno de los países donde haya vivido y trabajado hasta que llegue a la edad de jubilación de cada país. Al cabo de seis años, Johan se traslada a Francia, donde se instala y crea su propia familia. ¿Qué ocurrirá cuando finalmente llegue a la edad de jubilarse? Johan presentará su solicitud en el país donde vive, pongamos que es Francia. Las autoridades francesas se coordinarán con los organismos Alemania-Austriaco y les informarán de la solicitud de Johan. Johan recibirá una decisión de cada organismo y finalmente un documento de las autoridades francesas con un resumen de las decisiones tomadas sobre su pensión en cada uno de los países implicados. Recuerde, en general cada uno de los países donde haya trabajado le pagará una pensión independiente según su cotización en dicho país, cuando llegue a la edad de jubilación allí establecida. Pero tenga en cuenta que las condiciones para poder cobrar la pensión, la edad de jubilación y los importes pueden diferir de un país a otro. Johan alcanzará la edad de jubilación en Francia a los 62 años, en Austria a los 65. Y en Alemania a los 67. Así que empezará a cobrar la pensión en Austria y en Alemania más tarde. ¿Y qué ocurrirá si no cumple las condiciones de un país concreto para cobrar la jubilación? Ejemplo, según la legislación austriaca, Johan no tiene derecho a cobrar una pensión porque no cuenta con la cotización mínima estipulada en Austria, que es de 10 años. Aquí es donde interviene la normativa de la Unión Europea, que exige a los organismos nacionales que tengan en cuenta los periodos trabajados en otros estados miembros, además de Islandia, Liechtenstein, Noruega o Suiza, al valorar las condiciones de cada individuo. En el caso de Johan, el organismo austriaco sumará a su cotización en Austria los periodos que ha cotizado en Francia y Alemania, que juntos suman más de 10 años. Así, Austria le pagará una pensión proporcional a los 6 años que ha trabajado allí. Gracias a las reglas de la Unión Europea, Johan cobrará su pensión de Austria, Francia y Alemania cuando llegue a la edad establecida en dicho país sin perder ninguna cotización. La coordinación de la Unión Europea le permite desplazarse por toda Europa sin perder su derecho a cobrar las prestaciones de la seguridad social. Coordinación de la seguridad social. Europa es su terreno de juego.